Jajajajaja Rosa mi morena linda Para la gente de mi querido Lucas Ya, ya, ya viene amaneciendo los tambores ya se escuchan Los negros están bailando a este ritmo tan ardiente Levántate mi negra, ponte tu pollerita Vamos pa'l cafetal que ahí todos esperan Ya, ya, ya viene amaneciendo los tambores ya se escuchan Los negros están bailando a este ritmo tan ardiente Levántate mi negra, ponte tu pollerita Vamos pa'l cafetal que ahí todos esperan Todos alegres se mueven al ritmo de esta canción Bailan alegres la salla, salla afro boliviana Todos alegres se mueven al ritmo de esta canción Bailan alegres la salla, salla afro boliviana Bailan alegres la salla, salla afro boliviana Y que rico se siente Si, si, así se nos saque Mueve las caderas, mueve las caderas, mueve las caderas, así Ya, ya, ya viene amaneciendo los tambores ya se escuchan Los negros están bailando a este ritmo tan ardiente Levántate mi negra, ponte tu pollerita Vamos pa'l cafetal que ahí todos esperan Ya, ya, ya viene amaneciendo los tambores ya se escuchan Los negros están bailando a este ritmo tan ardiente Levántate mi negra, ponte tu pollerita Vamos pa'l cafetal que ahí todos esperan Todos alegres se mueven al ritmo de esta canción Bailan alegres la salla, salla afro boliviana Todos alegres se mueven al ritmo de esta canción Bailan alegres la salla, salla afro boliviana Bailan alegres la salla, salla afro boliviana Y sacando la salla, salla afro boliviana Guávenlo, guávenlo, guávenlo Bailan alegres la salla, salla afro boliviana Aplausos ¡Gracias!